Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, y señores y señoras ministras de Estado, señor Presidente y Secretaria de Relaciones Institucionales de la Coordinadora Nacional de Padres de Familia y APAFAS del Perú, señor Representante de UNICEF, señora Directora País del Programa Mundial de Alimentos, señor Representante de la FAO, señora Decana del Colegio Nutricionista del Perú, señor Presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, señora Vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Industrias, distinguidas autoridades y funcionarios, estimada delegación de directores y docentes, queridas madres y padres de familia presentes hoy, señoras y señores. Yo, encantada de leer todo esto que mi equipo siempre le dedica tiempo e interés, pero hoy quiero hablarles como una madre de familia, pero también como aquella ciudadana que va al mercado y hace las compras para mejor alimentar a su familia. Hoy estamos dando un paso muy importante en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el programa que se denominaba Jaliwarma y hoy se denomina Huasi Micuna. Siempre se dijo que este programa Jaliwarma tenía por ahí algunas situaciones no claras, y eso me lo decían cuando asumí el cargo de ministra de esa cartera. Primero nos decían que las certificaciones por ahí no estaban correctas y tomamos como primer paso la reunión con la gente del programa del Ministerio de Produce con Inacal. Y les dijimos a Inacal, dicen que ustedes tienen toda una argolla que reparten los certificados a quienes más les conviene y nos pueden estar dando gato por liebre en la alimentación de los niños. Inacal hizo una explicación profesional y no era cierto lo que se decía. Inacal hizo una explicación profesional, y empezó a trabajar con el jefe del que era Jaliwarma, empezamos a organizar los controles técnicos profesionales para que aquellos proveedores que entregaban la alimentación, toneladas de alimentación al comité de compras, que no era el programa Jaliwarma, sino el Comité de Compras tuviera las especificaciones técnicas, tuviera el control técnico profesional y que estos productos llegasen a los colegios en la mejor forma de distribución y almacenamiento. Eso cuidamos cuando estábamos al cargo del ministerio y garantizamos la alimentación de los miles de estudiantes de primaria y también de una parte de secundaria en nuestra selva peruana. Como dice la presidenta de la PAFA, todavía falta ese otro grupo de los estudiantes de educación secundaria para que puedan también tener ahora su huasi micuna. Desde el gobierno, nuestra preocupación no sólo es darles educación de calidad, por ello estamos empeñados en hacer más colegios bicentenario, más colegios desde la NIN, reforzar más colegios en convenio con el Ministerio de Defensa y demás, sino también de mejorar la currícula y por eso incorporamos el curso de educación cívica, para que nuevamente podamos recuperar aquellos valores éticos, morales, que son rectores de la conducta y la educación del ciudadano. Hoy está ya en la currícula escolar. Pero también pusimos inglés para nuestros niños de kinder, porque queremos chicos para el mundo y se puedan abrir ese horizonte de conocimientos. sino también ahora nos preocupamos porque la alimentación no sólo tenga ese enfoque para que se puedan concentrar y aprender sus materias, sino como lo dijo la viceministra de Políticas, queremos que se alimenten bien, que se nutran bien y desde esa alimentación con calidad, podamos tener niños sanos, jóvenes sanos en salud y puedan tener un aprendizaje bien aprovechado. Esa es la política de amor y cariño que este gobierno tiene para con el estudiantado peruano. Y no nos vamos a detener. Seguiremos trabajando, como dije esta mañana, cuando estuvimos allá con los chicos emprendedores, con nuestro ministro de Trabajo, poniendo al Perú en vitrina al mundo para que en esa confianza que Perú se lo ha ganado y todos los peruanos pusieron esa confianza al mundo, puedan venir más inversionistas extranjeros, pero también nacionales, porque confían, ahora confían en este gobierno y confían en este hermoso país llamado Perú. Y de esas inversiones podamos recabar más ingresos y de esos ingresos poder distribuir a todo el territorio nacional y sobre todo en el área de educación y de salud, que son los dos pilares principales de este gobierno. Por ello nos enfocamos en este año en reactivar nuestra economía. Seguimos luchando y no nos vamos a detener en la seguridad ciudadana, pero los principales motores de este gobierno es la educación y es la salud. Y en ello estamos enfocados. Tomaremos la palabra de la presidenta de la PAFA para que de estas inversiones, de esta mejor recaudación, podamos ampliar el Guasimicuna para el sector de secundaria. Claro que sí, porque los que venimos de provincias, los que venimos de aquellos pueblos alejados de la capital, sabemos de la pobreza que existen en nuestros colegios secundarios, aún ubicados en las zonas rurales. Y les hablo de mi propia experiencia. Cuando fui profesora, reemplazante a mis 19 años, en aquel distrito de Cotaruzi, Aymaraes, a Purimac, y me entregaron los padres de familia, ser la presidenta del plan de alimentación, que así se denominaba en aquella época. Y organicé con los padres de familia, con toda esa dote de alimentos que se me entregó, alimentar bien a los chicos de ese colegio secundario de Cotaruzi. Organizamos, un día comían salado y al día siguiente comían algo de dulce. Hemos equilibrado una alimentación nutritiva y siempre, y siempre, con las manos limpias, no toqué ni un grano de arroz para llevar a mi casa. Jamás. Porque es sagrado el alimento de la población y con más razón es sagrado el alimento de la educación. Aquel que ose tocar un solo sol del erario nacional para llevárselo al bolsillo debe ser expulsado de la gracia de Dios. Porque no se puede permitir que se toque un solo sol que está destinado para la educación, para la salud, para la agricultura, para la infraestructura, y etcétera, etcétera. Tanta necesidad que hay en nuestra patria. No nos podemos dar el lujo de contemplar a corruptos y a corruptores. Acá hay tiempo para trabajar con punche, porque así no necesita la patria. Unidos y en ese diálogo fraterno, en ese respeto que los peruanos nos debemos de tener, garantizar una educación, pero sobre todo una educación bien alimentada. Hago mis votos por el éxito de Guasimicuna y todos los ministros de manera articulada tenemos que ponerle punche a Guasimicuna para que esta sea garantía de una alimentación de calidad nutritiva 100% para la salud de nuestros estudiantes de primaria y el sector que todavía tenemos en la Amazonía de secundaria. Seguiremos ampliando poco a poco al sector de la Amazonía, pero también de la sierra y también de la costa para nuestra educación, alimentación en educación secundaria. ¡Que viva Guasimicuna! ¡Que viva el Midis! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias!